Silencio, por favor. ¡Acción! Soy Manuel Rivero y esta es una entrevista para INXX. Que te... Bueno... Soy Manuel Rivero y esta es una entrevista para INXX. Te invito a que la leas en la edición de Ocru. Sociología porque era una materia del colegio que me encantaba. Y cuando quería estudiar cine sentía que me faltaba el contexto que hacía que las historias tuvieran sentido y lógica. Bueno, en las ciencias sociales la lógica mucho no existe, pero bueno. Me defino como influencer hace ya dos años. Porque si bien es un término, una etiqueta que me pusieron. Siento que es como la manera más fácil de convivir en sociedad y que la gente entienda lo que hago. Pero creo que la definición de influencer es mucho más amplia que la que el mercado. Es un diseñador favorito. Wow, un diseñador favorito. Uy, me encantan. Tengo muchos diseñadores favoritos porque por suerte, por mi trabajo, tuve la oportunidad de conocerlos. Y sé el trabajo, el esfuerzo, la cabeza que le ponen. Pero si tuviera que pensar en uno favorito que vestiría toda la vida, sería Costi. Me estresa la gente que no toma decisiones. ¿Viste cuando hace falta que alguien participe o diga algo? O estás en una situación donde tienen que decidir y no lo hacen, me estresa. Es como que... La vida pasa siempre. Una canción que tuviera que escuchar toda mi vida. Ahora estoy muy del indie argentino y soy muy fan de Conociendo Rusia. Creo que Loco en el Desierto es una canción que podría poner en el look. Un sueño, conocer el mundo entero. Soy muy llorona en las películas tradicionales americanas de drama, familia y novios. Romántica. Podría decir que Nothing Hill me hace llenar el cabello. El turno respirando ordinariamente sin recuerdos también. La escena del pasillo. Las zapatillas y los vestidos camiseros. Es un mensaje que siempre me lo digo a mí misma y es siempre me tuve a mí y siempre conmigo. Que es una manera muy linda de reconocerse lo bien que nos hacemos a nosotras mismas y a veces siempre depositamos afuera. Como el poder siempre está adentro. What are you solve? What I can do its y ill. Everybody time is backwards. ¡Suscríbete!